¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que yo tenía otro sartén por allá calentándose? Le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Oye, dirá, oye, este va y viene con esa oliva, y oliva para allá y oliva para acá. Bueno, es que esa es la esencia de cocinar. ¿Se acuerdan del trío? No vayan a dejar de cocinar sin echarle su chile rojo, chile verde, cebolla roja y su apio. Yo le llamo el trío porque esa es la esencia para tener una comida buena. Y no se quejen que los franceses, los alemanes, los chinos, todo el mundo usa lo mismo. No importa de qué país usted venga. Aquí es donde está el detalle de la cocina, en esto, en el sofrito. Los cubanos le decían, mira, chico, esto está divino, está en el sofrito, si no, no está en nada. Así que, por favor, no se vayan a enojar conmigo, nada más. Mi papá era cubano, por si acaso. Entonces, aquí le echamos, ¿qué más le vamos a echar a esto? Un poquito de ajo. Ya vieron, le eché poquito, no mucho. Poquito. Después que le ponen el ajo a esto, ¿qué le vamos a echar ahora? Bueno, ¿necesita más aceite o no? No, ya tenemos suficiente aceite. Echémosle los frijolitos verdes. Acuérdense, eso no fue un espanto, fue la olla que se cayó. Estamos tranquilos, cocinando. Mira, a mí me gusta ser práctico. Yo le hice así, pero para los que no pueden, sean prácticos también. Agarren la tenacita. Esta la venden en los supermercados hoy en día. Le echamos aquí y le damos vuelta. Ok. ¿Qué pasó? Chequeemos la papa. ¿Ya está la papa o no está la papa? Todavía no está la papa. ¿Cuánto le falta? Pongámosle otros dos minutos. Ok. El pescado ya está. Vine aquí a mi cocina a sacar una servilleta. ¿Sabes por qué? A mí no me gusta tener todo ese poco de manteca en mi comida. Entonces pongamos aquí el pescado frito. Lo ponemos aquí en una servilleta para que le saque el extra grasa que le sale al pescado. Y vamos a sacar esto aquí del sartén. Vamos a sacarlo ahora. Es práctico. Ok. Ya está. ¿Miren? Facilito. Aquí tenemos el pescado frito. Lo vamos a dejar aquí un momentico. No se olviden apagar el fuego este. La candela. O si no, van a incendiar la casa. Y después ahí sí es verdad. No hay ni para cocinarle a nadie. Los vegetales ya están. Ya está el pescado. ¿Qué nos falta ahora? Ya tenemos todo listo. Vamos a chequear esta papa a ver si ya está. Ok. La papa todavía no está. Está más dura. Bueno, ¿qué le pasará a esta papa? Dios mío. Esto está... Ok. Vamos a empezar a armar nuestro plato. Lo primero que vamos a poner aquí. ¿Qué va a hacer? Nuestro plato este que parece un mosaico. Vamos a poner nuestros vegetalitos aquí verdes primero. Unos le llaman ejote. Otros le llaman frijolitos verdes. Yo soy práctico. Le llamo como dicen Ingrid. Green beans. Green beans. Con la cebolla. Con el trío. Había una gente por allá en New Orleans que le decían a esto. Le decían, man, this is the Trinity. For you there watching, it's the Trinity. So don't worry. We're cooking right. Ok. The next thing we're going to do. Make sure everything is off. No se preocupe. Aquí estamos en inglés y en español porque estamos en América. Ey. Para los que están mirando, vamos a estar bien. La papa ya casi está. Vamos a chequear esta papa a ver si ya está. ¿Qué vamos a hacer con la papa ahora? Lo que vamos a hacer es cortarla. Acuérdense que el sartén ese estaba caliente. No metan manos. Aquí está la papa. Está caliente, así que tenga cuidado. No se me quemen. Vamos a hacer unas cuatro rebanadas o cinco. Hagamos cinco. Ok. Aquí tenemos cinco rebanadas de papas asadas. ¿Qué vamos a hacer con estas papas? En el otro sartén donde había hervido el agua, le ponemos un poquito, muy poquito. Y otra vez con la oliva. Es que si no estás con oliva, no estás en nada. Le ponemos un poquito. Le ponemos un poquito de la esencia, lo que yo le llamo el Trinity. Pero esta vez nada más le vamos a poner pimentón, lo que se llama chile rojo y chile verde. Y un poquito de cebollas rojas, nada más. Acuérdense, esto es bien práctico. Ya lo venden en la tienda. No tiene que usted estar cocinándolo. Y le ponemos el restante de este ajo que tengo aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Dice, bueno, ya están los vegetales, ya está el pescado. ¿Qué es lo que nos falta? Sotear las papas. Ya las papas están también. Pongamos las papas aquí. Acuérdense, están calientes. Así que yo estoy aquí rápido y no me voy a quemar mucho. Ya esto está listo. Vamos a armar nuestro plato ahora. Acuérdense, yo no usé este pedazo de papa. Están comiendo mucho. Están gorditos. Tienen que tener cuidado de no comerse todo. Acuérdense, te estás comiendo para alimentarse. Esto no es para llenarse. No estamos allá caminando y agarrando el autobús para allá y para acá. O el camión. Aquí estamos en América. Entonces hay que comer un poco más liviano. Ok, vamos a empezar a poner nuestras papas aquí. Ponemos unas papas saludables aquí. Fácil así, rico. Facilito, no tiene mucho, esto no tiene mucha ciencia. Y lo que le vamos a poner a esto ahora, después que terminemos de echar la papa, yo le voy a dar una clave para que se haga una salsita aquí sin estar agarrando mucho. Acuérdense, si no tiene una salsita, esto va a estar, no va a estar en nada, va a estar así medio desabrido. Mira, me había sobrado un vinito rojo por ahí y no tenía que hacer con él para no estarlo guardando. Aquí se fue el vino, ya sabes, para lo que estás mirando. Ahí se fue el vinito rojo. ¿Qué más le vamos a poner esto? Bueno, vamos a empezar. Mientras eso se está cocinando allá, usted agarra aquí su pescado. Lo que va a hacer es armar el plato. Le vamos a poner aquí el pescado por el medio. Una forma que no es tradicional, pero que les va a quedar rico. Un pescado frito. ¿Sabe por qué yo los hice así? Esto tiene un propósito de haberlo hecho así. Porque mi tía y mi mamá les gusta comer bastante. Y ella piensa que todavía estamos allá en La Habana o que estamos allá en Venezuela o en El Salvador y quieren echarse esas comidas como allá andaban siempre caminando para allí y para acá, pero aquí estamos en América. Entonces esto les va, cuando ella lo vea van a decir, wow, este me está dando un plato. Mira qué grande está ese plato. Tiene bastante comida, pero no tiene mucha comida. Y no se preocupen que esto es para que les quede rico. Aquí tenía un poquito de crema. Pueden usar crema mexicana o pueden usar crema americana como esta whipping cream. O pueden, y si no les gusta ninguna de esas, pueden usar un poquito de leche. Pero a mí me gusta con crema y es poquito. Esto no es de que le va a echar todo el bote tampoco. Mire cómo quedó. Y ya estamos listos. Y yo no le puse sal, pimienta ni nada. Acuérdense que aquello está sazonado. No ocupa estarle poniendo sazón a todo lo que tiene en el plato. Y esto lo vamos a poner así, calientico, aquí entre el medio de las papas y el pescado. Y este es un plato fácil que usted puede aprovechar con su familia en el descanso de su casa. Y les va a gustar. Y espero que les guste mucho. Pero hay un detalle aquí en todo esto. ¿Se acuerda que teníamos la ensalada? Bueno, le pueden, y esto es un ejemplo de lo que yo estoy usando. Puedo usar cualquier dressing. Yo uso una dressing italiana y no es echarle mucho. Esto es echarle poquito para que le quede rico. Le ponemos un poquito de romero. A mí me gusta usar romero. ¿Sabe por qué? Porque el romero le da un toque de elegancia y es fácil. Es algo que ustedes pueden hacer en su casa y se acostumbran a usar algo fresco. Hierbas frescas. Y esto es lo que yo les ofrezco en el día de hoy. Los veo muy pronto. Chao, chao. Estamos con ustedes. Que Dios lo bendiga.